Lo último que me faltaría sería pagar 50 salarios a roleplayers, amigos, es imposible. Entonces buscamos la posibilidad de darle a los roleplayers la posibilidad de participar en la serie y que ellos puedan sacar algún tipo de beneficio de ella. ¿Con qué sí, idiota? ¿Qué tenemos aquí? Un pinche burlón, el recluta burlón. De nuevo estoy llorando. ¿Un pañuelo? No, nunca enjugo mis lágrimas. Eso no me avergüenza. Estoy orgulloso. Es un conjunto de estrés. Un conjunto de estrés porque se me cae la línea, un conjunto de estrés por el chat, un conjunto de estrés por todo lo que tengo preparado, frustración, un montón de cosas, ¿ok? Disculpen, amigos. ¿Les puedo pedir que se vayan a jugar a otra parte de la playa? ¿No? Viendo que tu mujer es un objeto sexual, estos pajeros del chat la amolbosean, y su pack se levanta gratis en internet. ¿Duermo muy bien? ¿En una cama? ¿Muy seguramente, mucho más cara que la tuya? ¿Quieres saber por qué, Elliot? ¿Por qué eres demasiado sensible? ¡Me estoy volviendo loca contigo! Solo quiero estar con un hombre que me ignore aunque esté con él, y que tan solo pretenda estar interesado en mí y en lo que pienso para que pueda llevarme a la cama. Yo te llevaré. Cuando digo algo, soy una mierda, soy un estúpido, soy el mayor imbécil de la historia, soy un llorón. Ponerse la camiseta de la empresa para trabajar más y cobrar lo mismo, pagar el sueldo mínimo, los becarios y las horas extras a cambio de pizza, son prácticas de nefastos patrones, que quedarán en el olvido, gracias a la nueva propuesta laboral del streamer número uno en Latinoamérica. Se dejen claro que la participación no es pagada, la recompensa de los miembros seleccionados era grabar todo el contenido detrás de cámaras a medida que el contenido sea publicado. Más no se podrán realizar streamings del mismo, no se recibirá remuneración económica, el uso y provecho del contenido generado se remite meramente a cada creador. Trabajo desde la sombra como siempre lo he hecho, hago todo como lo tenga que hacer. ¿Qué? Estás hablando desde que empezamos. Toma un descanso. ¿Qué descanso si no has hecho nada? Kyle, ¿cuántas veces tengo que repetirlo? Soy el negociador, yo negocio el precio con los clientes. Lo único que haces es hablar de tus bolas. Y funciona. ¿No nos ofrecieron cinco dólares más? Si tú quieres tu dinero, tienes que paliar nieve como nosotros. Duermo muy bien, en una cama muy seguramente mucho más cara que la tuya. Juan Guarnizo ha revolucionado las ofertas de trabajo con la iniciativa de Pago Cero. Trabajando de lunes a lunes seis horas sin descanso, ofrece un excelente ambiente laboral que se vivirá en su serie de Minecraft. Más la dicha, fortuna y bendición de colaborar codo a codo con uno de los streamers más quejumbrosos que existen a nivel mundial. Mira, les voy a ser 100% sincero, me está tocando mucho los huevos que cualquier cosa que hago, a cualquier cosa se tiene que hacer un debate. Y yo siento que eso no le pasa a casi ningún otro creador de contenido. Cualquier cosa que haga, se tiene que hacer un debate de si lo que estoy haciendo está bien o mal. Duermo muy bien, en una cama muy seguramente mucho más cara que la tuya. Es muy injusto, solo porque es diferente. Quédense en este hermoso episodio donde habrá de todo. Explotación laboral, lloriqueos, streamers aprovechados, y mucho más. Pero antes, vayamos con la grandísima sección de los genios, ídolos, piezas, tifones, cracks del canal, y sus enormes comentarios. Sin más ni más, arrancamos con un nuevo episodio aquí, en Chismecito Rico. El afamado streamer Juan Guarnizo ha lanzado una convocatoria a todos los que estaban buscando el trabajo de sus sueños. Para ser uno de los afortunados elegidos por el dios de todo, es necesario reunir una serie de requisitos mínimos, ser creativo y talentoso como Juanito. Lo que sí no puede faltar es compromiso, amar y abrazar al proyecto, contar con un sinfín de cualidades, tener disponibilidad de horario, para desarrollar las funciones que se te asignen, ya que se trata de una jornada de 6 horas diarias, de lunes a lunes, porque Twitch nunca para. También lo último que se hizo fue el formulario de roleplayers para el dios de todo. Disponibilidad y responsabilidad para comprometerse con el proyecto, creatividad para realizar improvisaciones, valor agregado, saber rimar, saber trobar, saber rapear, saber cantar, saber imitar a Juan. La ejecución será durante todo septiembre, todos los días de lunes a lunes, con aproximadamente 6 horas diarias de participación, donde necesitaremos de su total disponibilidad. Ya se está gastando mucho presupuesto en la realización de la serie. Lo último que me faltaría sería pagar 50 salarios a roleplayers, amigos, es imposible. Entonces buscamos la posibilidad de darle a los roleplayers, la posibilidad de participar en la serie, y que ellos puedan sacar algún tipo de beneficio de ella. Y la única manera que encontramos, es que puedan grabar contenido de manera no en vivo, para algunas otras redes sociales. ¿Tienes un planeta entero trabajando para producir energía para ti? Es esclavitud. Es una sociedad, trabajan por ellos mismos, Morty, se pagan entre ellos, compran casas, se casan, y tienen hijos que los reemplazan, cuando ya no pueden producir energía. Esa es una esclavitud con pasos extra. ¡Ulala! Alguien tendrá mucho sexo en la universidad. La remuneración se trata de una cifra simbólica, cercana a los cero pesos. El verdadero premio, si eres uno de los afortunados, es jugar al lado del streamer machilloncito y quejumbroso. El valor curricular agregado, es presumir que jugaste con Juan en su serie, lo que te abrirán las puertas de cualquier empresa y puesto, al que te postules en el futuro. Porque sabrán que estás tan loquito, que estás acostumbrado a que se aprovechen de tu talento y tiempo. Se dejen claro que la participación no es pagada. La recompensa de los miembros seleccionados era grabar todo el contenido detrás de cámaras a medida que el contenido sea publicado. Más no se podrán realizar streamings del mismo, no se recibirá remuneración económica. El uso y provecho del contenido generado se remite meramente a cada creador. Ya se está gastando mucho presupuesto en la realización de la serie. Lo último que me faltaría sería pagar 50 salarios a roleplayers. Amigos, es imposible. Pero si estamos tan urgidos de dinero, ¿no podemos hacer algo? Digo, tal vez podríamos pedirle prestado al señor Quagmire. Ay, eso te encantaría, ¿verdad? ¿Quieres verme ir a su casa con el sombrero en la mano a implorar limosna? ¿A que pegarás la nariz en la ventana para ver esa conversación, no? ¿Sabes qué? Vamos a tocar la puerta de todos los vecinos para decirles que estoy un fracasado. No me refería... Ahora no es buena idea. Vamos ahora mismo a decirle a todos que soy un maldito fracasado. Pero... Ah, hola, Cris. Me tiene algo que decirle. Cris, por favor, lo siento. ¡Tiro! Cris es un fracasado. Para esta ocasión especial, Juan decidió darle la oportunidad a nuevas personas, dejando afuera a sus famosos amigos, como Auron, Ibai y compañía. Ya que estos jamás aceptarían los términos y condiciones, y seguramente estas estrellitas no se pondrían la camiseta, ni se dejarían explotar como todos sus fans. Posiblemente en su natal Colombia, la explotación es permitida, pero en territorio nacional no. El precedente dejaba como un juego de niños las prácticas de los malos patrones que explotan a sus trabajadores con sueldos miserables sin prestaciones laborales. Para la gente que esté diciendo que entonces la única persona que se lucra eres tú, amigo, te voy a decir una cosa. Y te lo voy a decir y espero que... Te lo juro que te estoy diciendo la verdad y espero que me creas. Yo estoy haciendo el Dios de todo porque te juro por Dios que esto me apasiona tanto y me estoy aventando a hacer algo en lo que voy a perder dinero y que no hay manera de recuperarlo de ninguna manera simplemente porque me apasiona y porque quiero hacerlo. Entonces no crean que es algo que estoy haciendo meramente abusivo para yo llenarme los bolsillos porque es que no. Te lo juro que no. Le voy a perder. Le voy a perder dinero. Ah, sí. Naturalmente no puedo pagarle mucho porque estoy corto de efectivo. Como ve, este viejo edificio se está cayendo. Pero podemos llegar a un arreglo. Sí, señor. Rechaza la primera oferta. Rechaza la primera oferta. A mí lo que más me interesa es contar la historia que tengo planeada porque genuinamente me hace ilusión. Olvídelo, Burns. No hay trato. Juan se preguntaba el por qué todo lo que hace es criticado. Si ha sido la única persona a la que Rodolfito le ha ganado una tiradera en un hecho que lo dejó marcado de por vida o si el subnormal del Temach lo hizo pomada solo para que su esposa, Ari, saliera a dar la cara por el equipo. Afirmando que los sims que pagan para verla bailar en ropa diminuta tendrían que estar agradecidos de que una diosa como ella les permita verla en paños menores. Vato, literal, te están haciendo el favor mínimo de que las veas porque en tu perra vida jamás vas a tener una vieja así. ¡Finalmente! ¡Entré a la internet! ¡Sí! ¡Japonesas vomitándose las bocas! A ver, sí. Las cosas con las que naturalmente nacemos las mujeres que no me lo vas a creer, pero tu abuela, tus tías y tu mamá también tienen. ¡Qué rico! ¡Mantísima! Juan Guarnizo tenía unas bajo la manga para esquivar las críticas por lucrar con el talento, tiempo y equipo de su personal. Aclaraba que no busca unos esclavos que por dos meses de capacitación más seis horas diarias de lunes a lunes arrancando la serie estuvieran a su entera disposición. Lo que sucedía era que su proyecto sería el más caro de habla hispana, algo nunca antes visto por el ojo humano. Los que se unieran estarían haciendo historia. Otro de los puntos a destacar sería que mientras se jugara, el único que podía transmitir para ganar viewers, donaciones, suscripciones y demás sería el dios de todo, Juan Guarnizo. Los participantes tendrían prohibido monetizar el evento en vivo porque la trama escrita y dirigida por Juan no lo permitía. Supongamos, este personaje puede streamear un día de los 30, este otro a lo mejor 3, este otro 2, pero se tiene que reducir mucho. ¿Por qué? El dios de todo, amigos, tiene una manera de contar la historia que es muy distinta a lo que se ha visto actualmente. Con el dios de todo estamos tratando de contar la historia de la manera más cinematográfica posible. Y al esto, tenerlo como una base para que la historia funcione, necesitamos que solamente haya un POV, solamente un punto de vista. Al fin tengo tiempo de hacer lo que siempre quise hacer, escribir una novela nacionalista. Se va a tratar de un parque de diversiones del futuro donde hay dinosaurios que vuelven a la vida con avanzadas técnicas de clonación. Se llamará Juanito y los clonosaurios. Oh, debe ser un mal chiste, señor. Primero es una idea que ya se ha hecho varias veces y luego le da un título que a nadie puede gustar. Lo que nadie consideraba es que muchos aceptarían el trato de no recibir nada con tal de trabajar al lado de la persona que le dio voz al espectacular Hombre Araña. Probablemente de esta experiencia sacó la idea de no pagar sueldos ya que él hizo dos líneas sin recibir ninguna paga con la diferencia de que su intervención fue de 30 segundos y no pedían talentos especiales lo que fue muy notorio en su doblaje. Sabemos que es duro pero es la verdad, Miles. A ver, camaradas, esto va a ser rápido. Duermo muy bien en una cama muy seguramente mucho más cara que la tuya, mucho más cómoda, en una casa mucho más bonita que la tuya. Zip zap terminé. Esto es ser un profesional, niña. Esta técnica milenaria de presumir lo que sus detractores no tienen la ha utilizado en otras ocasiones. El ejemplo más marcado fue cuando le preguntaron si dormía bien aún sabiendo que todo el chat tenía el pack de su esposa. Juanito aprovechaba la ocasión para presumir que le va muy bien, no tan bien como para pagar su serie y a sus trabajadores, pero sí lo suficiente como para tener una de las mejores y más costosas camas en el mundo. Duermes bien sabiendo que tu mujer es un objeto sexual estos pajeros del chat la amolbosean y su pack se levanta gratis en internet. Duermo 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 muy bien en una cama muy seguramente mucho más cara que la tuya mucho más cómoda en una casa mucho más bonita que la tuya con una mujer mucho más bonita que la tuya y una familia mucho más linda que la tuya. Punto final. Duermo muy bien en una cama muy seguramente mucho más cara que la tuya. Los comentarios poco afortunados del streamer y sus ideas sin sentido de buscar 50 trabajadores para su beneficio y pagarle solo con una sonrisa podrían ser parte de la presión que vive en su día a día. En varias ocasiones Juanito nos ha enseñado que es un guerrero que puede con todo lo que la vida le tire. El hombre de la casa es de la generación de cristal que le afecta demasiado no tener internet lo que le causa ansiedad y depresión antes de que salgan los genios del internet y de la sabiduría suprema no hay otro servicio de internet el que tenemos tenemos tres internets en casa y tenemos la mejor opción en este momento ok entonces lo que pasa por qué me estreso por qué pongo por qué la situación se pone siempre tan tensa cuando pasan estas cosas porque es una ruleta rusa es una ruleta rusa donde un día puedo trabajar sin problema y otro día puedo trabajar no puedo trabajar por la cantidad de problemas de línea que hay yo así no puedo en verdad ni aunque quiera es que así no se puede es que yo los dejo por hoy perdón en verdad perdón ya ya no puedo hacer más estoy muy frustrado ni pongo cámara porque me van a ver chillando así que nada nos vemos mañana voy a ver qué puedo hacer voy a hacer llamadas y eso va la descomunal fama que tiene Juanito lo han hecho perder el piso sintiéndose auténticamente el dios de todo capaz de reformar la ley laboral para pagar con sonrisas para después ponerse a llorar porque la vida no es justa y prueba de esto es que a cada rato se eleva el internet sin duda Juanito es el estandarte de la generación de cristal todo lo que es en su contra le afecta de sobremanera pero cuando hace algo para afectar a los demás ahí no ve el problema se dejan claro que la participación no es pagada la recompensa de los miembros seleccionados será grabar todo el contenido detrás de cámaras para usarlo a medida de que el contenido sea publicado que tiene de malo el incesto este fue un episodio más aquí en chismecito rico nos vemos en la próxima para más chismecito especialmente los miembros más en la próxima que también se as as ¡Gracias!